¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video a un nuevo recorrido virtual que vamos a hacer en esta ocasión de una zona, una zona olvidada en el estado de Nuevo León, precisamente en el centro de la ciudad de Monterrey muy cerca, muy cerca de la central de autobuses, una zona muy polémica, una zona que quedó, así como dice el título en el olvido y que pues para todas las personas que acudían a estos lugares pues sin duda les trae algún recuerdo, algún buen momento, pero como les digo quedó en el olvido. Antes que todo siguen en el canal suscríbete y también activa la campana notificaciones y pues aleje su comentario. También te invito que me sigas en mis redes sociales en el Facebook y en el Instagram y pues sí, el día de hoy nos hablaremos hasta a la calle Carlos Salazar y Villadrán, un lugar muy polémico, un lugar donde se encontraba este establecimiento, este negocio, este local, el Sabino Gordo, un lugar pues como les digo que ahora sí que fue escenario de un hecho violento allá el 8 de julio del año 2011 donde al menos 21 personas pues perdieron la vida dentro de este bar, personas que acudían pues a divertirse, a pasar un rato después del trabajo, vaya a saber, un lugar muy muy visitado por las personas aquí en el estado de Nuevo León y que pues sin duda se encuentra ahí en el pleno centro la ciudad de Monterrey, el Sabino Gordo, que hoy en día estas imágenes son ya pasaditas de este mismo año pero ya aún no se encuentra actualmente así, de esta forma el Sabino Gordo ya ha sido totalmente reestructurado, remodelado y bien para esta zona de Villadrán y Carlos Salazar pues les cuento que pues en la madrugada de este día, de este 8 de julio al menos 21 personas resultaron, perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas al momento de que llegó un comando armado un comando armado que pues rafalló a los presentes que se encontraban en el interior del conocido Sabino Gordo uno de los bares más conocidos del centro de la ciudad de Monterrey y que pues como les digo, mucha afluencia que en esta zona, ahorita vamos a ver imágenes de los demás los demás negocios que lucen completamente desolados que lucen completamente abandonada esta zona del centro de la ciudad de Monterrey vamos a ver por acá, de este lado, tendremos un recorrido que hicimos también por toda esta zona estamos aquí sobre la calle Carlos Salazar, vamos rumbo a la calle Villagrán déjame ahí su comentario también, si está viendo este video que te trae estos recuerdos, si pasaste alguna vez por ahí si conociste en aquel entonces, antes de la época de mucha intensidad de violencia en el estado de Nuevo León, pues seguía gente de todas partes que acudía porque como les digo, está muy cerca de las zonas de hoteles hoteles también conocidos como de paso que se encuentran ahí en el primer cuadro de la ciudad sobre todo por la calle, lo que viene siendo Pino Suárez, Reforma también aquí muy cerca de este, que ahí estamos llegando ya a otro ángulo estamos por la calle Carlos Salazar sin duda cuando grabé este video, sí, la pensé un poco para ir porque tenía muchos años que no pasaba por ahí muy viendo el video anterior comentaba que una de estas calles yo tomaba el camión urbano para dirigirme a mi domicilio porque por aquí muy cerca, bueno no muy cerca, estaba como unos dos kilómetros la facultad donde yo estudié y entonces caminaba hasta este punto para tomar el camión, la ruptura urbana porque es una de las calles por ahora sí muy transitadas de camiones urbanos que pasan por ahí y es por eso que así luce todavía este lugar porque es paso de muchas personas trabajadoras que pasan por este lugar para tomar el camión o simplemente que les queda por ahí el trabajo, no sé aquí estamos, vamos a dar la vuelta para este lado para ver sobre todo los otros bares que ya han sido también fueron abandonados después de esta época esta triste época porque era una triste época todo este lugar conocido como los bares, los table dance miren ahí estamos viendo el primord, otro de los un lugar grande, un establecimiento grande que se encontraba también ahí ahora lo vemos ya totalmente cerrado y así hace muchos que vamos a ver en este recorrido que grabé hace algunos meses y pues que se los quiero compartir aquí ya reaccionando a esta zona esta zona muy importante porque es una zona muy importante de la ciudad de Nuevo León porque es un cruce, esta calle te lleva hasta la Alameda Mariano Escobedo pero miren nada más usted todos los establecimientos cerrados, abandonados, grafiteados y pues la verdad como decían en los comentarios también que pues sí es un mucha pena de que se encuentren así porque es el primer cuadro de la ciudad de Monterrey sin embargo no estamos en lo que viene siendo la llamada zona rosa de Monterrey aquí estamos como que el lado más urbano en la zona rosa allá por acá del lado de Zaragoza que está el Palacio de Gobierno que está también la Macroplaza o la Plaza de Zaragoza como le quieran llamar la calle Morelos el Museo de Historia está totalmente diferente a esta parte del centro de la ciudad de Monterrey como les digo esta es la zona más urbana y abandonada en algunos aspectos como por ejemplo ahí está me viendo ya que ahorita en la actualidad ya no está así, ya está totalmente remodelado pero ahí lo vemos ya ahora sí más cerrado o sea ya la puerta que veíamos por el lado de Barragán también ya está totalmente cerrada y pues ya yo creo que ya hay personas que están resguardando su lugar y bien porque pues sí necesita tener un poco más de seguridad aquí sobre todo en estas calles como les digo que pasa mucha gente todavía a tomar el camión pero vamos, no voy a decir de este lado acá está otro de los negocios el infinito que también era uno de los más conocidos más ahí en este lugar es uno de los tables más grandes de esta zona de esta zona urbana del centro de la ciudad de Monterrey y sin duda usted ve ahí el negocio el local más bien el local grande y abandonado también totalmente igual que muchos muchos que quedaron en toda esta zona aledaña de este municipio del municipio de Monterrey muy cerca como les digo de las entradas de autobuses pasada de mucha gente mucha gente que pues todavía como les digo acude hasta ahí a tomar el camión urbano y como les digo está muy cerca de la Alameda por aquí también todo esto como les digo quedó abandonado a partir de este de este evento que se llevó este trágico evento que se llevó en el sabino gordo a partir de ahí todos estos negocios empezaron a cerrar sus puertas no se sabe el motivo quizá puede ser el motivo que que pues lo mismo que se se suscitó en el otro lugar pero es así como luce hoy en día más que nada este video es para hacer este recorrido virtual de como luce ahora esta calle Villagrán Carlos Salazar y todas estas zonas aledañas que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey que pues si es una tristeza que pues ya después de tanto tiempo pues haya quedado así porque yo en la noche también creo hay un recorrido que me da la noche que ya pronto se los voy a mostrar está totalmente solo o sea imagínate en el día aquí viene siendo como a las 5 a la tarde que es una zona una hora más bien este que debe ser un poquito más transitada o sea imagínate en la noche sin embargo si se ha notado mucha seguridad en todo este en este lugar y en esta parte del centro de la ciudad de Monterrey pues ahí está este recorrido que les quería dar aquí en este video en este canal y también pues que conocieran un poco más lo que viene siendo la historia de este bar que pues aunque quedamos no se olvida que quedó por un hecho muy marcado en el estado de Nuevo León y pues para todos los ciudadanos y una zona una zona pues ya que ya era conocida como zona por así que de diversión muy cerca de lo que ya les platicé de las estrellas o buses y también pues de muchos negocios importantes del centro de la ciudad de Monterrey por ahí también se encuentra muy cerca la estación del metro a unas cuadras a unas cuadras de estas calles Carlos Salazar y Villagas pues ahí está este video que les quería compartir en este canal ojalá que les haya gustado ojalá que me dejen en su comentario que recuerdo les trae si pues les tocó ir a alguno de estos bares cantinas table dance o simplemente pasaba por ahí en este momento o todavía sigue pasando en la actualidad ahí está déjame tu comentario y también si es la primera vez que ve los videos suscríbete activa la campana de notificaciones y te invito a que me sigas en mis redes sociales en Facebook a Saúl Vigilce y en Instagram arroba Saúl Vigilce ahí está nos vemos a la próxima en un nuevo video ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.